Hola, mi nombre es Evelyn, tengo 31 años, soy mamá de miel y almendra, que tienen 2 y 4 años. Tengo VIH por transmisión vertical y nada más. Siempre tuve el deseo de formar una familia, de ser mamá, más como bastante no tan consciente, porque siempre quise ser actriz o dedicarme más a pensarme artísticamente, como en una carrera, en estudiar, en vivir sola, viajar. Y realmente se intensificó mi deseo de ser mamá cuando conocí al papá de las nenas y ahí decidí ser madre y también comunicarnos, hablarlo y decidirlo en conjunto. Cuando era adolescente empecé a ir al grupo de teatro de jóvenes y adolescentes con VIH en Fundación Huésped y ahí fue que nos encontramos con otros jóvenes, adolescentes, que al empezar a compartirnos las experiencias de vida y demás empezaron también a surgir estas preguntas, ¿qué vamos a hacer cuando querramos ser madres? Que hasta el momento no se me ocurrían. Entonces el estar en el grupo me hizo abrir a estas preguntas y ya estar informada y preparada para la hora de conocer una pareja. Entonces cuando ya decidí ser madre y atravesar todo el embarazo, la gestación, esto va muy tranquila. Bueno, en principio el estar tomando los antirretrovirales durante la gestación para negativizar el virus, si ya estaba negativo mantenerlo indetectable y tener buenas defensas. Ya de por sí en la gestación el cuerpo de la cuerpo se nos baja un montón de defensas y es importante estar bien alimentada, tranquila y los antirretrovirales ayudan en este proceso. Es ideal ir al infectólogo o infectóloga planificando el embarazo para también tener cuantas más medidas de cuidado mejor y llevar un buen embarazo y también esto, darle una buena salud al bebé. ¿Qué pregunta? Le daría el consejo a una madre que tenga VIH que esté tranquila, que se informe, que no solo vaya a algún sistema de salud, ya sea una salita al barrio, hospital, clínica, lo que sea, pero sí que se acerque a grupos de pares, a que vaya a charlas de gestación, prepararse para el embarazo es muy importante para tener toda la tranquilidad y también conocer a donde vaya a tener, en el momento que vaya a tener el bebé a dar a luz, que esté con el equipo conocido. Cuando ya iba al grupo de teatro y era adolescente, ya escuchaba de madres que han podido llevar, no sé, no transmitir a su pareja y tener a su bebé que nazca sin VIH. Ya tener esa información desde adolescente fue como clave y eso me dio la confianza. Me gustaba ir porque yo quería ser actriz, lo soy. Y mi familia en realidad me impulsó a estar en este grupo de huésped y al final el enganche con las personas, con quienes formaban parte del grupo, con el espacio también, muy contenedor el espacio, por las personas en sí, por lo que lleva a estar en grupos de pares, sea quien sea las personas, pero el escuchar otras voces a través de tu misma experiencia que es el vivir con VIH. Es súper enriquecedor y realmente te afianza de una manera tal que podés enfrentar después cualquier situación para poder responder con información.